Si es un verdadero líder que responde a Mount Tithere. En ciertas injusticias de que hay un líder de un cuarto que hoy va a elegir, seguramente, estoy suponiendo. Si no estás suscrito, ¿qué tal es poniendo para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Si es que Diego hoy todo el día siguió con el tema del liderazgo, la manipulación, el títere. Si Arturo salvaba a José, se convertiría en el títere, en alguien manipulable y que no era un caballero. Es su decisión, pero hoy va a elegir salvar por tercera vez en esta edición, tercera vez. Y eso es lo que le enoja a Diego, que José sea salvado por tercera vez y que ninguna de las mujeres que está ahora en las nominaciones sea salvada, que no haya sido salvada ni una sola vez. Incluyéndolo a él, porque también creo que a él no le caería mal ser salvado. A un participante y mis compañeras nominadas nunca han sido salvadas. Y bueno, pues, ¿qué te podemos decir? Diego Ailín ya tuvo la oportunidad porque fueron dos veces que estuvo como líder y pues Madison le ha salvado al público. Y eso es lo que le enoja a Diego, que Arturo pertenezca al cuarto agua y que sea fiel a su cuarto prácticamente. Cuando recordemos que Diego se quería cambiar al cuarto agua, pero como no pudo, creo que también eso le molestó un poquito. Responde a ciertos intereses que no vienen al caso, pero hoy va a quedar demostrado si es un verdadero líder que responde a el bien común de toda la casa. El bien común o el bien para Diego y para lo que su inteligencia, como dicen en la casa de que Diego es muy inteligente, para él. Porque creo que toda la casa no está de acuerdo con lo que está pensando Diego. Si Arturo salva a José, creo que Diego es el que se va a molestar y el que va a empezar a hablar con todos de que fue incorrecta la salvación de José. Pero si salva a una de las mujeres igual, Diego va a hablar de Arturo. O sea, ahí no hay. O sea, ellos dos son enemigos. Ni Diego le cae bien a Arturo, ni a Arturo le cae bien a Diego. Así es este juego. Y qué bueno que se puso bueno. Así que, ¿qué opinas tú de lo que está pasando? Déjame saberlo en los comentarios. Sin más, recuerda seguirme en Instagram como Buse22Oficial. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.